Bueno, son los últimos minutos. Ya con los resultados de la Liga de Puerto Viejo, el Nacional automáticamente, sin importar, descendió. La Liga de Puerto Viejo lo único que tiene que hacer es esperar el milagro que Melele gane por nueve goles de diferencia al Olmedo. Felicitaciones a Lorenze, que como club tiene una muy buena organización. Y la Liga de Puerto Viejo lo único que le corresponde es esperar. Lo que le sucede al Nacional ahorita, un club grande en nuestro país, no es el día de hoy. Ha sido un proceso de algunos años, desde el 2018 para acá, que viene arrastrando malos resultados. Ojalá que solucionen sus problemas y pueda volver muy pronto a la Serie A, ya que es un club grande en nuestro país. Y los clubes grandes se merecen estar en la División de Honor. Qué pena por las malas dirigencias que ha pasado el Nacional. Orense, muy buen trabajo, una organización excelente y se ve plasmado en su permanencia en la Serie A. Así como el Guayaquil City también ha logrado, por medio de una buena organización, obtener un buen premio, que es un torneo internacional después de algunos años. Así que, qué pena por el Nacional, un club grande, desde que tengo su razón. Nunca lo he visto descender, ya lo hice una vez en 79, pero no me tocó verlo. Pero, este año 2020 ya me tocó ver como un club grande en nuestro país. Si algún día vuelve, que vuelve más fuerte. Qué pena, ojalá. Bueno, sí, buen partido del arquero Rolando Silva. Cuando más el Nacional estaba a punto de marcar el primer gol, el arquero salió a relucir como figura. Muy bien. Bien hecho. Se lo merece el arquero. Buen partido. Y también el club. El Orense ha hecho un muy buen trabajo. El Orense no descendió al Nacional. El Nacional, lastimosamente por las malas decisiones administrativas, incluso en esta semana se pudo constatar que los jugadores habían firmado roles de pago falsos, ya que no lo han cancelado, según varios de ellos, por seis meses. Eso se ve reflejado en la cancha. Imagínense ustedes, los jugadores tienen familia. Y con qué recursos económicos pueden sostener a su familia. Así que, felicidades al Orense. Me da pena un poquito por el Nacional, un club grande, ya que cuando juega a torneos internacionales, representa a nuestro país. Y en algunas ocasiones lo ha hecho bien, en otras no. Pero igual, cada vez que cualquier equipo viene a Quito, siempre se le guarda el respeto, ya que se lo ha ganado por ser uno de los grandes de nuestro país. Ojalá el Nacional muy pronto vuelva a la Serie A.